y nosotros de fiesta porque Michelle Brown es Pedro de Alvarado en Hernán y está con nosotros aquí en el Tareando. Bienvenido, bienvenido, yo creí que llegabas a caballo después de todo lo que hemos visto. Ya descansé, descansé el caballo luego de cuatro meses, ya no quiero ver un caballo por un rato largo. Por ahora. Sí, por ahora, por ahora. No es fácil andar a caballo, por cierto, y menos actuar a caballo y esas cosas, ¿no? No, y en particular este personaje de Pedro Alvarado pelea arriba del caballo. Sí. Entonces suena muy bonito cuando uno va a hacer el casting, que dice que todo lo hace, pero luego estar con una daga y la espada y manejar el caballo. Y cetear. Y cetear. Y cetear. Y ya estabas acostumbrado a estar en caballo. Había hecho una novela hace muchos años, pero mi espalda era la de un jovencito de 27. Ahora me pasa a otro tipo de cuentas. ¿Cómo te preparaste? Trabajamos con, bueno, primero toda la parte de las batallas con Julián, que es el coach que hace todas las películas de época. Estuvimos un mes, primero trabajando espadas, dagas, después caballo, después caballo y espadas. Después estuve trabajando yo un rato largo lo del acento, un mes y medio, primero trabajando el acento y luego le encontramos un tono ronco que le iba bien al personaje. Guau. Y ya habiendo trabajado eso, pues empezar a trabajar el personaje, que es este personajazo que verán en la serie. Sí, Pedro de Alvarado. Sí, 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 es un demonio. Un demonio que de pronto pasa como a veces, al principio pienso, ¿estará loco? ¿Qué le pasa? Es como si estuviera de pronto desconectado de lo que lo rodea. ¿Sabes que cuando empezamos a trabajar el personaje, buscamos un animal para trabajar la corporalidad y sentimos que era como un pitbull, como estos pitbull de pelea que están amarrados, pero que probablemente en el momento de la pelea, en el momento de la batalla, son desquiciados, pero en el momento que subamos, se les acerca, levantan el pecho para que los acaricien, ¿no? Que es esta dualidad un poco que tiene Pedro, o sea, con Hernán es un Pedro de Alvarado y en el momento que sueltan la cuerda. Es otro. Es el personaje que vamos a ver este domingo en su capítulo. Uf. Y se enamora de una mexicana. Y se enamora de una mexicana con una historia muy pasional, muy diferente a las que estamos acostumbrados a ver, y con una gran actriz que me tocó, que es Mabel Cadenas. Entonces, estuvo intensa la búsqueda del personaje basado en animales como De Niro y todo, que esta técnica es tremenda, ¿no? Sí, sí. Me parece que es una manera más fácil de llegarle y más de conectar con personajes que están tan al borde como estos, ¿no? Empezamos a ver en un principio, era como un búfalo, era un perro de pelea, y creo que lo logramos. Se ve en la corporalidad de este perro de Alvarado, un animal por momentos. Pero además se enamora de una mujer que viene de la clase alta, digamos, de la nobleza indígena, pero también una mujer que busca mediante tu personaje la venganza. Sí, creo que eso habla también del gran poder que tiene una mujer inteligente y que sabe cómo manejar una cabeza tan pequeña como lo da Alvarado, porque siendo Alvarado un gran estratega y un gran soldado y un hombre que manejaba los bergantines de una manera increíble y que era un hombre que en la batalla no había ningún igual, había este otro lado sumamente débil de su cabeza, que aparecía una mujer con una gran cabeza que lo dominaba en un segundo. De hecho, veremos ya en estos capítulos lo que pasa en la relación de Pedro y de ella. ¿Cuántos meses estuviste haciendo la serie? Estuvimos cuatro meses rodando y dos meses preparando nosotros los personajes. Recorriendo México, Veracruz. Hicimos un trabajo bien interesante que creo que se debería hacer en general cuando es una serie de épocas. Nos fuimos a Veracruz, a la playa donde entraron los barcos. Entonces pudimos palpar el lugar, hicimos todo el viaje por Tlaxcala y atravesamos cada uno de los lugares por donde pasó Cortés y su gente hasta llegar a los volcanes y tener la primera imagen que tienen ellos de Tenochtitlán desde arriba. Impactante. Entonces eso te ayuda a meterte en el personaje y haber vivido cada uno de estos lugares creo que es algo muy rico para uno como actor. Yo decía que cuando leí el libro de Bernal Díaz del Castillo, la verdadera historia de la conquista de la Nueva España, esta parte en donde llegan al paso de Cortés entre los volcanes y ven hacia el Valle de México y todo eso se lo imagina uno. Y en la novela uno lo puede ver. Claro. En la serie. En la serie. De hecho hay una imagen que para los que le dieron el libro exactamente lo que decís. Preciosa. Creo que cuando lees el libro y ves esta imagen hay mucha similitud. Sí, preciosa. Y hay una cosa de neblina también, ¿no? Que le da una... La fotografía es preciosa. Todo está muy bien hecho. Nos decía, ¿cómo se llama? Jainada, que en Veracruz los españoles se morían de calor por todas las armaduras y las pieles. Y luego a la hora de pasar el paso cortes el frío, los pobres indígenas encuerados, ahí estaban tiritando. Con un frío que hay que encargo. Pues sí. Y lo mismo pasaba igual en el back lot en Xochimilco, ¿eh? Porque en la mañana era un frío terrible y al mediodía estabas peleando con armadura, pues yo con peluca, con sombrero. Uf. Está llena de ver. Sí, fue ruda de grabar, pero muy bonita. ¿Cómo no? Debe de ser como un garbanzo de oro cuando un actor tiene un personaje como este, ¿no? Sí, la verdad sí es. Cuando me llamaron la primera vez me parecía muy extraño porque estaban buscando al español, Pedro de Alvarado, pero creo que por una cuestión de características físicas no lo estaban encontrando. Y cuando me lo propusieron, evidentemente eso pensé. Son esos personajes que es muy difícil que te lleguen. Que vuelvan. Y cuando te llegan, es muy difícil coronarlos en el casting porque evidentemente lo tiene más fácil un español. Claro. Pero son deliciosos de hacer, la verdad yo estoy muy contento y muy agradecido. Te ves bien, te ves bien. Ya viene la segunda temporada. Gracias. Ya viene la dos. Pues en eso estamos, en eso estamos, creo. El año entrante. El año entrante. Así será, así será. Ojalá. Gracias por tu visita. Gracias a ustedes. Y felicidades. Seguiremos viendo Hernán la serie. ¡Listos! ¡Listísimos! ¡Listísimos, Pati! ¿Y ustedes ya están listos para suscribirse a nuestra página de YouTube? ¿Qué esperan? ¡Denle clic! Va a haber todos los programas de Ventaneando completitos. Así es, las notas del día, contenido exclusivo, solo aquí en Ventaneando. ¡Los esperamos!